Bueno, después de la experiencia diferente de las fotos sobre la salina y sobre las piletas, con profesionales fotógrafos, increíble lo que hacen, estamos ubicados debajo de un quincho con mesitas y sillas de piedra y sal. Nos vamos a dedicar unos mates. Hay algunos letreros en protesta a la minería. Antes de salir nos piden firmas de apoyo, así que ahí tienen registradas nuestras firmas para tratar de evitar la explotación minera con litio, que es lo que están defendiendo ellos. Muy atenta la gente, muy lindo el lugar y el sol me permite ver poco, pero ese sería el letrero.